Hola familia, en este video quiero hacer algo diferente, les presentaré algo que me he comprado y que llevo algunos días probando esto es, la consola china portátil sub gamebox. Creo que acabo de arruinar la caja de la consola XD, jajajaja en realidad no. Esta es otra consola totalmente diferente, lo que paso es que compre varias consolas porque de esa manera me salía más barato y así podía vender las otras solo. Que no revise bien que esta estaba en mal estado hasta que llegue a casa y como igual me iba a quedar con una decidí quedarme con esta. Pero igual la que les presentaré aquí será obviamente esta otra. Lo primero que veremos será la caja, vemos que tiene una presentación buena a mi gusto y un poco simple. De este lado vemos que nos dice lo que contiene en su interior que nos dice que trae la consola. Un cable AF para conectar a la televisión, es una switch china. Un cable para cargar la batería, ya que cuenta con batería recargable. Y un manual de uso, que realmente no sé si alguien lo lea pero bueno igual viene aquí adentro. De este lado tenemos una imagen de la consola, donde nos enseña un poco con más detalle de donde se ubican diferentes cosas de la consola como la entrada de video, botones, switch de encendido, etc. Vamos a abrirla ahora para ver como viene. Hacemos el cartoncito a un lado para poder ver lo demás. Y bien aquí la tenemos esta es color negra, pero también la podemos encontrar en rojo, blanco, azul y amarillo. Por la parte de abajo vienen los cables, este es el cable AF que como podemos ver es mono y se conecta a la consola mediante un jack. Y aquí está el cable USP que es uno de los comunes, que podemos encontrar en cualquier lugar, pero una de las características principales de este es, que mide como podemos observar más de 10 metros, permitiéndote jugar cómodamente mientras lo cargas. Y aquí tenemos el manual de instrucciones, que nos cuenta algunas cosas de cómo usarlo, y cosas por ese estilo pero pues nadie lo lee XD. Y ahora aquí tenemos la consola, ya la podemos ver más a detalle. Esta consola es muy parecida a la primera Game Boy, solo que un poco más pequeña. Si reviramos esta tapa trasera podremos observar la batería recargable, que como podemos ver es muy similar a las que traían los teléfonos Nokia de hace muchos años. ¿Será que les durará igual la carga que a esos celulares? Algo que puedo decir es que el tacto de los botones no es tan malo, la verdad es que si se sienten un poco duros, pero no tanto y responden muy bien. He visto que muchos youtuber han dicho que no les gustan, pero la verdad es que se sienten bien a mi gusto, sinceramente he probado peores y por el precio de esta consola la verdad creo que no podría pedir más, si te estás preguntando cuánto me costó cada consola, pues a mí me costó 8 dólares y 87 centavos. Ahora la encenderemos, lo primero que veremos será un menú de idioma, yo seleccionaré inglés porque no hablo chino, tampoco inglés pero es más entendible XD. Y como podemos ver tenemos 400 juegos, que en realidad solo son cuánto mucho unos 30 o 40, y todos los demás repetidos de los mismos. Los juegos que tenemos son juegos de la primera, Nintendo la Nintendo Entertainment System, más conocida como NES o Famicom. El primer juego que tenemos en la lista es Super Mario Bros, así que probémoslo para ver cómo va. La verdad el gameplay es muy bueno, el juego se siente un poco rápido, en el video lo he editado para evitar cuestiones de copyright, pero aún así el juego va un poco acelerado pero se siente bastante bien. Otro de los juegos que podemos encontrar en esta consola es el juego de Contra, en una revisión que hizo un youtuber al cual admiro mucho el menciona, que no le había gustado porque no contenía el juego completo de Contra, decía que empezaba en el nivel 2, y no encontraba el 1 por ningún lado, y yo creo que no reviso bien ya que si nos damos cuenta, cuando seleccionamos Contra nos manda un menú nuevo, donde tenemos muchas opciones y en la que aparecemos posicionados dice Contra 2, y si lo abrimos si es verdad que aparecemos en el nivel 2, pero si nos vamos hasta arriba a la primera opción, vemos que es el juego completo, y empezamos desde el primer nivel. Ahora lo conectaré a la pantalla para ver que tal se ve. La verdad es que la calidad no es buena, y a mi parecer entre más grande sea la pantalla se irá viendo peor, pero es jugable no hay retraso al presionar los botones ni nada por el estilo, así que digamos que se mueve relativamente bien en una pantalla. Algo que quiero decirles en este momento, es una cosa muy en contra de esta consola, y es que si la dejas por error o a propósito un pequeño tiempo al sol, bueno, nada bueno pasara. Como pueden ver esta que es la mía, se le levantó completamente el plástico de la pantalla, se encogió y deformó por lo tanto, ya no pude volverlo a colocar así que tengan mucho cuidado con eso. Entonces tengo mucha curiosidad de cómo es esta consola por dentro, así que lo quejaré ahora será desarmarla, y espero no estropearla más en el proceso. Para desarmarla lo único que necesitaremos hacer será quitar 6 tornillos de cruz de la parte trasera de la consola, y aquí la podemos ver, vemos que solo es una placa donde viene todo, quitaremos el tornillo que sujeta la placa, y con mucho cuidado la quitaremos, ya que la pantalla no viene sujeta con nada. Aquí me metí un susto ya que quería encenderla, y no encendió así que pensé que ya la había descompuesto, pero recordé que le había quitado la batería xdddddddddd. Como podemos ver esta consola trae un chip, donde se almacenan todos los juegos así que será imposible agregar o eliminar juegos, y es una verdadera lastima ya que, me hubiera gustado que trajera más variedad como los juegos de Mega Man, Zelda y muchos más que no trae. Así que pues esto es algo más en contra de la consola. Algo que notamos sin necesidad siquiera de desarmarla es, que el botón reset no es igual que los demás, ya que este es un pulsador de 4 pines y no goma como los demás. He tenido esta consola por algunos días, y creo que puedo dar una opinión sobre ella, y decir si vale la pena o no comprar esta consola. En mi opinión esta consola es algo, con lo que no pasarás muchas horas, jugando también el hecho de que no traiga tantos juegos la hacen menos llamativa. También algo que se nota mucho, es que no tiene una salida Jack 3, 5, para audiculares, sino que solo tiene la pequeña para video y claro no es lo mismo, he visto que se le puede hacer una modificación, para adaptarle una salida Jack para audiculares, pero no sé si lo valga, por otro lado si lo que quieres hacer es dársela como regalo a un niño pequeño, ya sea tu hermano, primo, sobrino u hijo. No lo veo como una mala opción, creo que les gustaría bastante, y por el precio que tiene de apenas casi 9 dólares, creo que es un regalo bonito y barato. Y bueno familia con esto damos finalizado este video, si te gustó suscríbete, dale a like y comparte, eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de contenido. Gracias. 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 Gracias.